Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Telegram y hoy estaremos hablando acerca de como desactivar el filtro de contenido sensible en Telegram por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que estés utilizando Telegram y necesitas saber donde puedes desactivar lo que sería el contenido sensible en Telegram pues déjame decirte que hacerlo es verdaderamente sencillo ya que necesitas buscar la configuración correcta para buscar esa opción y desactivarla y nosotros te vamos a enseñar donde la puedes encontrar para que así la desactives de una manera rápida y fácil por eso quédate con nosotros y te enseñaremos a como desactivar el contenido sensible en Telegram entonces una vez acá en lo que sería nuestro dispositivo queremos saber como desactivar el contenido sensible en Telegram y para esto vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de Telegram una vez acá en Telegram lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la parte superior izquierda donde tenemos las tres líneas horizontales y hecho esto acá vamos a bajar y le vamos a dar en lo que sería ajustes una vez acá en ajustes acá en este apartado no nos vamos a ir a privacidad y seguridad que es lo más normal de seguro puede ser que pienses que aquí puedes encontrar esta opción pero no la opción se va a encontrar en chats te vas a ir a chats y una vez que entres vas a bajar vas a bajar completamente hasta encontrar la parte que dice mostrar contenido más 18 en este caso queremos desactivarlo y solamente lo que vamos a hacer es darle en desactivar y listo de esta manera estarías desactivando lo que sería el filtro de contenido sensible en Telegram y para activarlo solamente le das y te va a decir que si confirmas que eres mayor de 18 le das en confirmar entonces de esta manera estaríamos desactivando lo que sería nuestro contenido sensible de la aplicación de Telegram si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós